Un par de videos atrás, me pidieron que dibujara un alien mujer o alien femenino y dibujé este pa. Sin embargo, aunque ambas versiones me gustaron, no quedé completamente satisfecho con esas opciones. En realidad, no tengo una referencia específica de cómo es un alien mujer. No sé si existe algún ser fuera de este planeta o galaxia que sea femenino y que se asemeje en algo a las mujeres terrestres. Tal vez son seres sin género, o tal vez no existen. Es un tema complicado, pero para algo existe la imaginación. Como a mí me gustan los temas de ciencia ficción, no me queda más opción que imaginar cómo podría representarlo. Me gusta imaginar que fuera de esta galaxia pueden existir seres físicamente muy similares a nosotros, así que esta versión de alien femenino será algo con más apariencia de humano, pero quizás sea diferente en cuanto a su forma de comunicación. A lo mejor se comunican psíquicamente, tal vez sus ojos tienen un filtro que les permite ver cosas que el ojo humano no ve, o tal vez tienen poderes regenerativos y viven muchos más años que nosotros. Me parece que en el dibujo, todo es cuestión de percepción e imaginación. Explorar estas posibilidades y permitirse concebir seres con características únicas es parte de la magia de la ciencia ficción. La creatividad nos brinda la libertad de construir mundos y seres extraordinarios que desafían las limitaciones de nuestra realidad conocida. Además, esta exploración nos invita a reflexionar sobre la diversidad y la posibilidad de vida más allá de nuestras fronteras terrestres, alimentando así nuestra fascinación por lo desconocido. ¿Cómo crees que son los seres no terrestres? ¿Crees que están entre nosotros? Gracias por ver y escuchar. Soy Eva, hasta la próxima.